Estadística bidimensional, Belén y Elena, la cobardeza muy presente está, calculadora como esencial, y no entendemos ni una palabra, y empezamos con las tablas. Estadística bidimensional, que no sea de doble entrada, la cobardeza muy presente está, y las variables en contra, calculadora como esencial, con variables las medias y las frecuencias, y no entendemos ni una palabra. Estadística bien dura, estadística difícil, con las calculadoras te serán mucho más difíciles, y las estadísticas panelas son dos valores, y esto nos dará una gran tabla conjunta. La regla y sin viene llegando, y sobre X está un camino, estadística se está sumando, a las famosas nubes de puntas, y empezamos con las tablas. Estadística bidimensional, que no sea de doble entrada, la cobardeza muy presente está, y las variables en contra, calculadora como esencial, con variables las medias y las frecuencias, y no entendemos ni una palabra, y no entendemos ni una palabra. Y empezamos con las tablas, estadística bidimensional, que no sea de doble entrada, la cobardeza muy presente está, y las variables en contra, calculadora como esencial, con variables las medias y las frecuencias, y no entendemos ni una palabra.